Este es el momento que tanto me llamas, que esperabas con ansia, y que ahora vivas con toda la energía de luz. Comienza el estímulo que abre el camino a tu imaginación. El mismo que te acompañará durante todo ese inolvidable viaje. Un viaje que desde el mismo momento empiezas a emprender. Escucha el sonido que te hace vibrar. En la fea, cantarte y vibrar. Sigue un giro de diversión con la fuerza de este sonido. Ahora, ahora. Ahora llegamos a la guitarra de Jekarun, estilo de música Explota con ese ritmo Te quiero amor, baby, te quiero amor Desde que te he conseguido, yo vivo tan feliz Acaba con la interminable espera Y super gente en esta gran fiesta Y ya va a comienzo Tropicel Tricel Primidos, a la máxima fina de la finalidad Tricel, Tricel Caprio semas Tropicel Tricel O Somos, Somos O Somos Tricel, Tricel, Tricel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!